La mafia causa estragos en la ciudad de Nueva York, pero el gobierno promete acabar con ella. Agentes secretos exponen su vida. Estábamos dispuestos a asumir riesgos. Se acumulan las pruebas. Y descubren el círculo secreto de los jefes de la mafia, que controlan casi toda la actividad subterránea. Era impresionante. Estaban trabajando juntos. Las preguntas y las respuestas. La historia que se esconde tras el juicio a la mafia a continuación en el informe final. El informe final. La comisión a juicio. Nueva York, 1980. La metrópoli más grande de los Estados Unidos está invadida por una organización ilegal llamada La Cosa Nostra, más conocida como la mafia. La organización tiene ramificaciones por todo el territorio, pero son cinco las familias criminales que controlan la ciudad. Los jefes de estas familias dirigen las operaciones. Los presuntos líderes son el jefe de los Gambino, Paul Castellano, alias Big Paul. El jefe de los Genoveses, Anthony Salerno, alias Fat Tony. El jefe de los Bonano, Philip Rastelli, alias Wasti. El jefe de los Luquesi, Anthony Corallo, alias Tony Dax. Y el jefe de los Colombo, Carmín Persico, conocido como The Snake. Cada jefe está en la cumbre de una jerarquía altamente organizada, con subjefes, capitanes y soldados rasos y asociados. Más de 1.100 hombres solo en Nueva York. Los del nivel más bajo se ocupan del trabajo sucio. Los soldados eran los que hacían los préstamos, los robos, los fraudes. Ellos eran los que ingresaban el dinero. Y por supuesto en la mafia el dinero floría hacia arriba. Todos tenían que aportar hacia arriba. Parte del dinero procede de la extorsión a empresas de distintos sectores, como el transporte de mercancías, el textil, la recogida de basuras y la construcción. Las familias mafiosas siempre han intentado actuar de la misma forma. Entran en cualquier negocio legal que pueden con el fin de obtener ingresos legales. Y también consiguen dinero extorsionando a otros negocios. Las operaciones de la mafia propagan el miedo por Nueva York. El asesinato, los incendios provocados y los coches bombas son algunos de los métodos que utiliza la mafia para persuadir a quienes no quieren someterse a sus normas. Si les desafías no sabes lo que te puede ocurrir. No tienen ningún escrúpulo para matar. El juego, la extorsión y los préstamos son las actividades que las fuerzas de seguridad del Estado tienen como objetivo. Pero resulta difícil detener a los mafiosos. Las investigaciones del crimen organizado son las más difíciles, porque tratas con criminales experimentados que de algún modo son conscientes de que se desvigila. No hablan por teléfono, no firman con su nombre para no dejar rastros. A pesar de todos sus esfuerzos, los agentes solo detienen ocasionalmente a algún jefe. Y sus abogados defensores consiguen negociar cortas temporadas en la cárcel. Después los mafiosos vuelven a las calles y el conjunto de la organización permanece fuerte. 1981. Oficina del FBI en Nueva York. El agente especial James Kostler se hace cargo como supervisor de coordinación de la Brigada del Crimen Organizado del FBI. Está decidido a revisar la forma en que el FBI lucha contra la mafia. Por suerte, era un momento en que el crimen organizado era muy importante para el gobierno. Ronald Reagan llegó a la presidencia y lo convirtió en una de sus prioridades. A 30 kilómetros de allí, en White Plains, Nueva York, Ronald Goldstock entra como nuevo director del destacamento especial contra el crimen organizado, o CTF. Durante 10 años, el destacamento ha seguido su propia investigación de la mafia, pero sin grandes resultados. Prácticamente era una organización muerta. Y pensamos en tratar el problema del crimen organizado, no deteniendo y llevando a la cárcel a personas individuales, sino eliminando bandas enteras. Kostler y Goldstock llegan a la misma conclusión sobre cómo acabar con la mafia. Utilizando una ley federal de hace 10 años, conocida como RICO, Ley del Crimen Organizado y Organizaciones Corruptas. La ley permite a las fuerzas de seguridad perseguir a grupos de criminales. La clave está en demostrar la relación de una empresa con una actividad ilegal. Con la ley RICO, los fiscales no tienen que centrarse en un determinado día o un determinado delito. Pueden mirar atrás y considerar un conjunto de delitos. Los fiscales pueden fijarse como objetivo a los más altos jefes de la mafia, que normalmente están aislados del crimen, pero son los que dan las órdenes. La ley RICO se aplica junto con el llamado Título 3, que admite como prueba grabaciones con micrófonos ocultos. La idea del Congreso era hacer que la ley RICO pudiese basarse en un historial de crímenes y ayudarse para ello del Título 3, utilizando ambas herramientas combinadas. Era algo que no habíamos aplicado en otras ocasiones. Si RICO es el método ideal, ¿por qué los agentes han tardado 10 años en utilizarlo? Pocas autoridades entienden la ley en su totalidad, y nadie quiere ser el primero en usarla. El hombre que redactó la ley, Robert Blakey, declara el informe final que el Departamento de Justicia desaconsejó su uso por miedo a que se perdiera algún caso. Lo que no iban a hacer era tratar alguno de los casos importantes, como experimentos para una ley nueva. Querían tener un precedente y nadie quería ser el primero. Pero alguien está dispuesto. En el FBI, James Kossler trabaja en la reorganización de la estrategia antimafia. Normalmente nos fijábamos en los delitos que comitía un grupo de gente y los procesábamos por cometerlos. Nunca mirábamos al grupo como un todo. Kossler crea cinco brigadas contra el crimen organizado, una para cada familia mafiosa. Su objetivo, los jefes. Atrapando al jefe, espera desmantelar la infraestructura de cada familia. Teníamos un plan e íbamos a seguirlo. Íbamos por los jerarcas de las familias. Entretanto, en el destacamento especial, Ronald Goldstock empieza su propia investigación centrándose en las industrias y en los sindicatos. Sabe que la mafia controla a cargos sindicales corruptos que ocultan fondos de los empleados y amenazan con huelgas de trabajadores a cambio de algún soborno. Rico no era solo una teoría de enjuiciamiento, sino también de investigación. Pensamos no tanto en las familias mafiosas como en las industrias y en cómo impedir que la mafia continuase actuando. Las agencias empiezan sus investigaciones con el objetivo de acabar con cada familia y su jefe. Abril 1982. El New York Times publica unos artículos detallando la influencia de la mafia en la construcción, que mueve mil millones de dólares al año. Debido al control total de la mafia sobre los suministros de cemento, los costes son un 70% más altos en Nueva York que en otras ciudades. Los grandes jefes de las familias mafiosas de Nueva York decidieron crear un cárter en el que reunieron a los principales contratistas de cemento y les dijeron. De esta forma la mafia se queda con un 2% de cada operación y los contratistas elevan sus tarifas para cubrir la extorsión. Los contratistas que se reparten los sobornos con los jefes de la mafia son conocidos como el club del cemento. La negativa a unirse al club tiene serias consecuencias. No tenían más remedio que unirse a la asociación y aceptar sus reglas. No hacerlo, acarreaba daños económicos y físicos, incluso la muerte. Los investigadores ven en el cemento la base para montar su investigación, pero necesitan pruebas fehacientes. Confían en que una campaña de vigilancia y escuchas telefónicas puedan ser la clave para atraparles. 14 de octubre de 1982. El presidente Ronald Reagan declara que la mafia se mueve sin control. Para él, las razones del éxito de la mafia son claras. Ordena que el FBI colabore con las autoridades del Estado de Nueva York. Las dos agencias emprenderán una campaña de vigilancia para infiltrarse en ese mundo secreto. Lo que hacíamos era tan apasionante que realmente queríamos llegar hasta el final. Los secretos que descubren abrirán las puertas del mundo mafioso. Más preguntas y respuestas a continuación, en el informe final. 1982. Ciudad de Nueva York. La mayoría de los 7 millones de habitantes pagan tributo indirectamente a las 5 familias que dirigen la mafia. La industria textil, los muelles, el mercado de pescado de Fulton, la recogida de basuras, la construcción... No había sector de ninguna gran empresa o de las industrias básicas de Nueva York en el que la mafia no tuviera alguna participación. Controlaban todo tipo de negocios legales y eso incrementaba los costes de las mercancías y servicios de esos negocios que al final pagaba el hombre de la calle. El FBI y los agentes del destacamento especial quieren acabar con el dominio de la mafia. Esperan conseguir pruebas mediante la instalación de micrófonos ocultos. Pero penetrar en el submundo mafioso fuertemente asegurado es peligroso. Uno de los grandes recursos que tenía y todavía tiene la mafia es que te mata, te rompe las piernas, persiguen a los miembros de tu familia. Los agentes empiezan investigando en los bares habituales de la mafia. Diciembre de 1982. Brooklyn, Nueva York. El FBI pone bajo vigilancia el restaurante Casas Torta, supuesto lugar de encuentro de la familia Colombo. Su jefe, Carmín Persico, está encarcelado, pero los agentes sospechan que sigue controlando el mundo de la extorsión. Carmín Persico trataba de mantener contactos con su familia y sus subordinados. Así la dirigía como le parecía más conveniente. Joe Cantamesa supervisa la brigada de operaciones técnicas del FBI. Su objetivo es conocer el interior del restaurante antes de instalar los micrófonos. Un poco antes tuvimos ocasión de ejercer una pequeña vigilancia sobre las personas y el lugar. Vigila la zona buscando la manera de infiltrarse en el restaurante de la familia Colombo. ¿Hay alguna ventana que yo pueda dejar abierta? ¿Puedo ver dónde guardan las llaves o algo que pudiera facilitar una entrada discreta, ya sea sigilosa o rápida? Cantamesa observa que los Colombo utilizan una determinada mesa para los asuntos oficiales. Tendrá que intentar acceder por el conducto de ventilación para que el dispositivo sea eficaz. Es una misión arriesgada. Si los hombres de los Colombo le sorprenden, podría morir. Tres de la mañana. Una noche de diciembre, Cantamesa y otros agentes fuerzan el cierre del restaurante y entran. Activen al conducto de ventilación y ponen un micrófono, pero no terminan el trabajo. Los agentes se dan cuenta de que tienen que volver a entrar a la noche siguiente para conectar el transmisor. Si quieres tener todo en cuenta, hasta el último detalle, a veces no puedes hacerlo todo de una vez. Vuelven al restaurante y se arriesgan a ser descubiertos en el territorio de la mafia. Pero una hora después los agentes huyen sin ser vistos. El trabajo ha sido un éxito. Los agentes prestan especial interés cuando escuchan las conversaciones de un soldado de la mafia llamado Ralph Scopo. Comprueban el historial de Scopo y descubren que es además presidente del Consejo de Trabajadores del Cemento del Distrito de Nueva York. Es un hallazgo fundamental. Infiltrarse en los sindicatos de trabajadores es la clave del éxito económico de la mafia. Además, ser soldado de los Colombo le otorgaba influencia sobre contratistas implicados en grandes proyectos de construcción en Manhattan. Los agentes del FBI necesitan más información e instalan micrófonos en el despacho y el coche de Scopo. Descubren que utiliza su posición para amenazar con huelgas. Los suministradores de cemento, temerosos de perder negocios y beneficios, pagan a los Colombo para mantener al sindicato lejos de los piquetes. Las compañías que trabajan tanto en el sector público como en el privado forman el llamado Club del Cemento. Los investigadores creen que desenmascarando el soborno y la extorsión acabarán con toda la familia, incluyendo al jefe, Carmín Persico. Scopo era el tipo que se aseguraba de que cada familia mafiosa recibiera su parte. Hay una conversación en la que un soldado de Colombo habla con él sobre un proyecto de construcción en el que intenta implicarse y Scopo le dice no hay que esperar ni un minuto, son 10 millones de dólares, la comisión tiene que recibir una parte. No es esa la primera vez que las autoridades oyen esta palabra, pero aún se preguntan ¿qué es la comisión? Los investigadores creen que es el órgano más alto de la mafia. En otras escuchas se había mencionado la comisión, pero saben muy poco de ella. Creen que en el consejo de administración están los jefes de las cinco familias. Los agentes creen que estos hombres tienen la última palabra sobre la política y los negocios de la mafia, pero carecen de pruebas concluyentes. Posteriores conversaciones confirman que Scopo recoge el importe de los sobornos para las cinco familias. Los jefes, codiciosos como eran, se unieron en una estructura en la que todos ellos participaban por igual. Estas conversaciones son lo que los investigadores esperaban, una prueba sólida de que existe una gran empresa criminal que incluye a todas las familias de Nueva York. Si las autoridades consiguen relacionar a todas las familias, tal vez podrían acabar con ellas de una vez con la ley rico, un mafioso les ayudará a reconstruir el caso. Esto y otras preguntas y respuestas a continuación en el informe final. Marzo de 1983, Ciudad de Nueva York. Las autoridades federales y del Estado han lanzado una campaña de micrófonos ocultos contra la mafia de Nueva York. Mientras los investigadores repasan las conversaciones de la familia Colombo, el destacamento especial investiga a Luques y Coralo, alias Tony Dax. Los investigadores sospechan que Coralo controla la recogida de basuras de Long Island y dirige su negocio desde el asiento trasero de su Jaguar negro. Nos dimos cuenta de que, colocando un micrófono en el coche, no solo entenderíamos mejor sus manejos, sino que tendríamos pruebas para conseguir lo que queríamos. El destacamento especial sabe que será un trabajo difícil. Las interferencias y el limitado ancho de banda de transmisión hicieron inútiles otras instalaciones en coches. Tony Angulo, que todavía trabaja para el destacamento especial, está dispuesto a hacer que esta escucha funcione. Fuimos a un concesionario que vendía el mismo coche para averiguar cómo podíamos hacer la instalación. Angulo y otros agentes practican instalando micrófonos en una copia del Jaguar que usa Coralo. Una vez dentro del coche, calculan que necesitan cinco minutos para acabar el trabajo. 23 de marzo. Mientras el chofer de Coralo asiste a una cena en Long Island, su Jaguar permanece vacío. Era un gran evento que duraría al menos tres horas. Era nuestra mejor oportunidad. Tres agentes se bajan del coche. Sus movimientos son rápidos y precisos. Había que retirar una pieza del coche, instalar el aparato y después volverla a colocar sin que se notase que había sido manipulada. Con cinta aislante sujetan un micrófono y un transmisor en el interior del salpicadero. Después conectan los dos aparatos a la batería del coche que les proporcionará energía eléctrica. El trabajo dura menos de diez minutos y los agentes se dispersan. Nos podíamos encontrar con dificultades y las encontramos. Fue un rotundo éxito. Pero se plantea un problema, grabar en constante movimiento. Para hacerlo, los agentes utilizan un receptor para recibir la señal del Jaguar y la transmiten a una furgoneta situada a casi dos kilómetros. Su difícil trabajo obtiene recompensas. Sal Avelino, el inquisitivo chofer de Tony Corallo, arrastra a su jefe hacia algunas conversaciones incriminatorias. En unos días tuvimos a Corallo diciendo que él era el jefe de la familia Lucchesi, algo que no habíamos conseguido hasta entonces. La admisión de Corallo de que él es el jefe le implica en la organización y proporciona pruebas para aplicarle la ley rico. Los agentes siguen persiguiendo a Avelino. Escuchan una conversación sobre los planes de los Lucchesi para controlar la recogida de basuras de la ciudad eliminando a la competencia. El destacamento especial del Estado revisa horas de grabaciones. Era interesante porque cada día contaban más sobre lo que iban a hacer y nosotros averiguábamos todo tipo de detalles sobre cuáles eran sus planes. Pero resulta muy difícil seguir constantemente a alguien sin que se dé cuenta. Había que estar a una distancia razonable del vehículo para poder oír bien. El problema era que Corallo y Avelino eran muy cautos. El propio Corallo ajustaba el retrovisor para poder ver quién venía por detrás. Sabían muy bien que les vigilaban. Los agentes guardan las distancias y escuchan a Sal Avelino hablando de un creciente resentimiento contra el sospechoso jefe de los Gambino Paul Castellano. Creen que Castellano se ha vuelto muy codicioso y se está quedando con más de lo que le corresponde. Esto implica a Castellano en las estafas de la mafia pero las autoridades necesitan al jefe de los Gambino en la cinta. El FBI empieza a vigilar la mansión de Castellano en Staten Island. Marzo de 1983 Staten Island Nueva York Big Paul llamado así por su imponente metro 90 de estatura llegó a jefe en el año 1970. Tiene la imagen de un sofisticado banquero de Wall Street pero maneja a más de 400 soldados que hacen el trabajo sucio. De ese modo Castellano no comete los crímenes personalmente. Los investigadores esperan que hable sobre su papel en las extorsiones. El FBI acude a Joy Cantamesa el agente que instaló con éxito un micrófono en el restaurante de los Colombo en Brooklyn. La vigilancia intensiva tiene varias partes. Una por supuesto es el lugar ver quién entra y sale. Otra son las personas que tienen acceso al lugar quien tiene las llaves los códigos de alarma etc. La casa de Castellano tiene muchos obstáculos un amplio sistema de alarma y de videovigilancia y un constante desfile de socios que van y vienen. En pocas ocasiones si es que hay alguna la casa estaba desocupada. Cantamesa relata a el informe final cómo él y otro agente se hacen pasar por técnicos de televisión para acceder a la mansión de Castellano. Es una operación peligrosa en la que arriesgan su vida. Había que ser muy atrevido y estar dispuesto a asumir riesgos calculados. El otro agente vigila afuera mientras Cantamesa averigua dónde instalar los micrófonos y las líneas de transmisión. Los agentes oirán las conversaciones desde un apartamento cercano. Cantamesa sabe por sus informadores que Castellano dirige sus negocios desde una mesa cercana a la cocina el lugar perfecto para colocar el micrófono. El agente solicita la ayuda de un soldado de los Gambino para que el trabajo resulte menos sospechoso. cuando estás haciendo algo siempre quieren mirar y se ofrecen a ayudarte puedes decirle sujeta el cable o la linterna puede darme el destornillador consigue colocar el micrófono y abandona la casa sin ser descubierto. La instalación del micrófono funcionó perfectamente y según lo planeado hasta que se desató una tormenta eléctrica aquella noche. La tormenta corta la transmisión Cantamesa tendrá que volver a entrar en la casa. Por suerte Castellano y sus colaboradores se creen la historia de la reparación. Pocas horas después la voz de Big Paul retumba a través del transmisor. A partir de las conversaciones de aquella escucha el FBI consiguió demostrar que Paul Castellano era el cabecilla de la familia Gambino y que había cierta conexión entre todas las familias criminales. Las cinco familias están implicadas en los turbios negocios de la construcción el llamado Club del Cemento. Fue algo impresionante. Rápidamente nos dimos cuenta de que las familias no eran bandas distintas y separadas. Estaban trabajando juntas. Ahora que los investigadores saben que la mafia opera como una organización dirigida por una comisión de jefes pueden utilizar la ley rico para procesar a todas las familias a la vez. Realmente la importancia de la investigación no había estado clara hasta que se concretó el trabajo. También descubren que existen desavenencias en la familia Gambino. Un capitán llamado John Gotti no está contento con la creciente avaricia de Castellano. John Gotti y su gente eran miembros fundamentales de la parte trabajadora de la familia Gambino y se sabía que estaban en desacuerdo con Paul Castellano. Las autoridades observan a ambas facciones de la familia y esperan destruir la infraestructura de los Gambino antes de que lo hagan sus propios miembros. Mayo de 1983 los investigadores vigilan a los Gambino pero todavía no han atado todos los cabos relativos a la comisión. Todavía están analizando las conversaciones de las cintas cuando el antiguo jefe Joseph Bonanno retirado en Arizona publica sus memorias en un libro titulado Un hombre de honor. A sus 78 años el capo de la mafia quiere que el mundo sepa que el parentesco mafioso se ha convertido en una extrema codicia. Ya no era una persona importante y en cierto modo pretendía justificar su vida. ¿Por qué es importante el libro de Bonanno para los investigadores? Bonanno incluye en él todo un capítulo que habla de la comisión. Según Bonanno la comisión nació en Nueva York en 1931. La mafia pensó que un comité de hombres uno por cada una de las familias más importantes podría evitar innecesarias luchas internas. La comisión juzga cualquier disputa territorial o financiera entre mafiosos y protege a los jefes decidiendo que nadie puede matar a uno de ellos sin que lo apruebe la comisión. Y de repente aparece Bonanno uno de los cabecillas originales de las cinco familias escribiendo un libro que desvela la existencia de la comisión y de cómo opera y por qué. Las cintas empiezan a girar sin descanso como respuesta al libro de Bonanno. Los otros jefes están furiosos porque Bonanno ha roto el código de silencio de la mafia. Paul Castellano fue grabado diciendo va a levantar una conspiración contra nosotros ¿cómo puede hacer esto ese idiota? Agosto de 1983 Ronald Goldstock responsable del destacamento especial contra el crimen organizado de Nueva York habla con el fiscal Rudy Giuliani con un objetivo reunir todas las investigaciones sobre las diferentes familias en un único caso. Los abogados de la acusación pueden utilizar la ley rico para encausar a los jefes aunque ellos no hayan cometido los crímenes son la clave de la organización. Les puse la teoría que habíamos desarrollado sobre el caso de la comisión y se mostró muy receptivo. La clave para acabar con la mafia es demostrar al jurado que existe una empresa criminal y todas las pruebas sirven desde las grabaciones hasta el libro de Bonanno. El ex asistente del fiscal Gil Childers dice a el informe final que Giuliani se centra en las memorias de Bonanno. Cuando Rudy leyó las memorias dijo Dios mío este hombre está implicando a toda la estructura del crimen organizado tenemos que ser capaces de hacer algo con esto. Pero reciben un fuerte revés cuando uno de los demandados tiene un violento final en las calles de Nueva York. Aquella noche me di cuenta de que iba en serio. Todo esto a continuación en el informe final. Septiembre de 1983 El FBI y los agentes del destacamento especial del Estado mantienen una amplia campaña de vigilancia mediante micrófonos ocultos contra la mafia neoyorquina. Ya han puesto micrófonos a algunos miembros de la comisión como los jefes de las familias Luquesi, Gambino y Colombo y están obteniendo pruebas concluyentes como esta conversación entre un capo de los Luquesi y el chofer de Coralo Tony Dax hablando de los desacuerdos que había tenido con el responsable de un sindicato. El trabajo de los investigadores aún no está terminado. Tienen cintas de jefes y subjefes que demuestran que dirigen redes de sobornos pero necesitan cazar a otro miembro sospechoso de la comisión el jefe de los genovese Anthony Salerno. A pesar de su aspecto discreto Salerno es uno de los mafiosos más ricos. Con base en Harlem controla un negocio de préstamos ilegales de 10 millones de dólares anuales. Este de Harlem, Nueva York diciembre de 1983. El agente del FBI Joy Cantamesa estudia el Palma Boys Social Club el lugar favorito de Salerno. Confía en poder grabar reuniones de Salerno con sus principales secuaces. Sin esas cintas la fiscalía tendrá muchas dificultades para implicar a los genovese en la operación. El agente detecta enseguida un inconveniente. Un enorme cierre metálico que cubre la entrada y que garantiza que puede hacer mucho ruido. Por las actividades de vigilancia sabíamos que cuando lo abrían este cierre en concreto tenía una de las aperturas más ruidosas que el equipo de vigilancia había oído nunca. Para resolver el problema Cantamesa colocó un camión de la basura en frente de la puerta. Cuando nos pusimos a levantar el cierre no podíamos oír ni nuestros pensamientos. Los agentes entran en el sótano que hay debajo de la mesa de reuniones y hacen un agujero para pasar el cable del transmisor. Cantamesa tiene que gatear entre ratas para colocar el dispositivo. No es nada agradable tirar un cable poniendo las manos en sitios que casi no puedes ver. Poco antes del amanecer Cantamesa termina el trabajo. Más tarde ese mismo día la voz profunda de Salerno pasa a través del cable. Tenían a Fat Tony Salerno hablando de la comisión en las tintas grabadas con el micrófono del Palma Boy Social Club. Los agentes tienen grabaciones de todas las familias mafiosas de Nueva York pero siguen intentando probar que los miembros de la comisión se reúnen para discutir sus negocios ilegales. 15 de mayo de 1984 Los agentes del FBI actúan basándose en una filtración que podría ser la clave del caso una reunión de la comisión en una casa de Staten Island. Las reuniones de la comisión se hacen con gran seguridad y en los lugares más insospechados y que nunca han podido ser espiados. Cada uno de los jefes es conducido por uno de los soldados de su familia hasta un lugar determinado y seguro. principalmente un lugar que no infunda sospechas al FBI y a las fuerzas de la ley. Los agentes vigilan la casa desde una furgoneta a algunos bloques de distancia esperando conseguir fotos de todos los jefes juntos. Uno tras otro los jefes salen de la casa y son captados por las cámaras del FBI. Las cámaras captan a Paul Castellano, Fat Tony, Salerno, Tony Dax, Coralo y varios mafiosos tenemos fotografías de todos los jefes y de todos sus secuaces o de alguien que es su ayudante. Hay fotos de todo el que entró en la casa. El caso contra los jefes es tan extenso con cintas que hablan de extorsiones y fotos de todos los jefes juntos que los mismos mafiosos sospechan que algo está pasando incluido el chofer de Coralo. Febrero de 1985 con pruebas contundentes en forma de fotografías y grabaciones el fiscal del distrito Rudy Giuliani está preparado para anunciar una acusación masiva. Fue una tremenda explosión de energía todo el mundo sabía que iba a ser un caso espectacular. Pero antes del anuncio oficial las emisoras locales de noticias reciben una filtración sobre el plan de una emisora llaman al supervisor del FBI Jim Kostler para comentárselo. Yo dije tenemos un problema estos tipos ingresarán en hospitales o irán cualquier cosa tenemos que hacerlo ahora. Un grupo de agentes federales y policías se dispersan por Nueva York para hacer arrestos. En una hora la policía detiene a los principales acusados el jefe de los Gambino Big Paul Castellano el jefe de los Luquesi Tony Dax Coralo y el jefe de los Genovesi Tony Salerno. Carmín Persico The Snake está actualmente bajo custodia federal por otro cargo que le acusa de ser el jefe de la familia mafiosa Colombo. El jefe de los Bonano Philip Rastelli alias Rasti no está acusado pero ya está en prisión por otros cargos. El jefe Joy Bonano alega incapacidad médica y rechaza una oferta personal de Giuliani para colaborar. 26 de febrero de 1985 Giuliani anuncia oficialmente la acusación de 15 cargos a los jefes y representantes de las 5 familias mafiosas de Nueva York. Acusan a los 9 hombres de participar en una comisión nacional que controlaba actividades mafiosas como tráfico de drogas préstamos ilegales juego y chantaje laboral. El procesamiento no mantiene mucho tiempo a los ricos jefes fuera de la calle. 18 de diciembre de 1985 el jefe de los Gambino Paul Castellano queda libre bajo fianza de 2 millones de dólares. Giuliani y el FBI creen que su caso más fuerte es contra Castellano que dirige una operación con más de 500 socios. Además, ya saben que muchos miembros de la familia están descontentos con su liderazgo. Habíamos oído algo sobre reuniones secretas pero no teníamos información específica. 5.45 de la tarde la hora punta llena de tráfico en las calles del centro de Manhattan. El sedán negro de Castellano se detiene ante la puerta del Sparks un restaurante de la calle 46. Cuando Castellano abre su puerta cuatro hombres con gabardina se acercan al coche. Tres pistoleros abren fuego sobre el jefe alcanzándole con seis balas en la cabeza y el torso. Los asesinos disparan cuatro veces a su secuaz Tommy Bilotti. Los pistoleros escapan entre la abigarrada multitud de peatones. La cabeza de Castellano queda en el marco de la puerta. El cuerpo de su segundo yace en la calle en un charco de sangre. Los dos mueren en el acto. Yo estaba muy impresionado por la gravedad del caso. Aquella noche me di cuenta que iba en serio. Aquellos tipos se estaban matando entre sí y aterrorizando a la gente. Daba mucho que pensar. En cuestión de horas los investigadores dirigen su atención hacia el hombre que más se beneficia con la muerte de Castellano el capitán de los Campino John Gotti. Los agentes descubren que Castellano quería disolver el grupo de Gotti desde que fueron acusados de tráfico de drogas. Paul Castellano estaba furioso con John Gotti y su gente. Culpaba al grupo de los problemas que él tenía. La toma de poder por parte de Gotti se lleva a cabo convirtiéndose en jefe de la familia tras el asesinato de Castellano. ¿Qué significa la muerte de Castellano para el caso contra la comisión? La acusación tiene que retirar varias grabaciones de la mansión de Staten Island. Fallecido Big Paul las cintas no sirven en el juicio. La acusación ha perdido horas de conversaciones que demuestran que los Gambino tienen un asiento en la comisión. De pronto tras el asesinato una pieza del caso se ha perdido. A pesar del importante revés la fiscalía decide seguir adelante sin las pruebas que afectan a Castellano. Era como la imagen clásica de un jefe mafioso en el cine de Hollywood. Tal vez el caso no tuviera tantos de Chapiruil pero aún así conservaba mucho. La acusación se muestra confiada. Sigue pensando en un caso como no ha habido otro en la historia. A continuación el proceso en el informe final. 8 de septiembre de 1986 la selección del jurado para el juicio contra la comisión de la mafia empieza en el juzgado del Distrito Federal en Manhattan Sur. El fiscal del distrito Rudy Giuliani ha designado a Michael Chertoff como abogado líder de la acusación. El joven abogado tiene que convencer al jurado de que estos jefes se sientan en un peligroso consejo conocido como la comisión y que dirigen una empresa criminal conocida como mafia. Nunca sabes cómo va a responder el jurado pero tenemos pruebas muy determinantes. En el discurso de apertura Michael Chertoff explica que la comisión es una empresa corrupta dominada por un principio único la codicia. Las cintas de audio son su prueba fundamental como esta grabación de un capitán de los Luquesi que habla del control de su familia sobre el sindicato de recogida de basuras. El acusado clave es el soldado de los colombos Ralph Scopo acusado de aceptar dinero de las compañías cementeras. Scopo lo contó todo en las cintas. Tenían a Ralph Scopo diciendo que la comisión controlaba proyectos de construcción en la ciudad de Nueva York. En realidad no necesitaban el testimonio de los testigos. Las grabaciones de la amplia investigación que ha durado cuatro años implican a varios de los acusados. Se les puede oír hablando de la comisión y de sus delitos. La prueba más convincente eran las cintas que contenían sus voces reales. No era un tercero, no era un desconvicto testificando para que le redujesen la condena. Eran ellos. En total la acusación presenta 85 testigos y más de 150 cintas de audio. 18 de septiembre de 1986. El abogado de la defensa Samuel Dawson que representa al subjefe de los Lucchesi dice al jurado algo que nunca se había confesado antes en un juicio público. La mafia y la comisión existen. Fue muy sorprendente. Ningún abogado defensor había admitido nunca hasta entonces que hubiese realmente algo como la cosa nuestra. ¿Por qué admite la defensa que existe la mafia? Porque es imposible refutar los cientos de horas de conversaciones grabadas. Pero alegan que ser miembro de la mafia no implica ser un criminal. Mi cliente estaba rodeando en ese carro y no había una palabra que salió de su boca que indicó cualquier actividad en su parte de una naturaleza criminal. La defensa describe la comisión como un círculo de negocios marginal. No autoriza asesinatos sino que resuelve disputas para evitar conflictos. Los abogados de la defensa estaban empeñados en encontrar una estrategia para tratar de exculpar a los acusados. 19 de noviembre de 1986. Tras cinco días de deliberaciones el jurado entrega a su veredicto. Fat Tony Salerno, Tony Dax Corallo, Carmín Persico The Snake y cinco de sus socios, culpables de todos los cargos. Era una victoria absoluta y una auténtica reivindicación de todos los esfuerzos realizados para perseguir y combatir la cosa nuestra. La sentencia es cien años sin libertad condicional, la condena máxima impuesta con la ley rico. Corallo, Persico y Salerno van a la cárcel de por vida. Fue un acontecimiento increíble que captó la atención de la sociedad y demostró que hay una forma de eliminar a esa gente de las calles y para siempre. En el informe final, el caso de la comisión establece un precedente para que las fuerzas del orden utilicen la ley rico y se convierta en el método prioritario para combatir el crimen organizado como bandas urbanas. Aunque la ley rico afecta a las cinco familias de Nueva York, no detiene su actividad. El FBI averigua que una nueva generación de jefes sustituye a los líderes encarcelados. En 1988, los investigadores descubren un error grave en la investigación de la comisión. Algunos informadores revelan que el principal acusado, Anthony Salerno, no es el jefe de la familia genovese. Ha sido erróneamente identificado. El verdadero jefe Vincent Gigante alias Ching había estado dirigiendo las operaciones desde la cárcel. Ahora vemos lo poco que el FBI y las fuerzas de la ley sabían sobre la mafia. Solo habían arañado la superficie. No obstante, esto no es suficiente para anular la condena de Salerno, quien muere en prisión en 1992. Después moriría el jefe de los Luquesi, Anthony Corallo, en 2000. De los tres grandes acusados, solo sigue vivo el jefe de los Colombo, Carmín Persico. Se supone que dirige a la familia Colombo desde el Correccional Federal de Patner, en Carolina del Norte. Las reglas de la mafia le permiten mantener su rango, aunque esté en la cárcel. Las cinco familias nunca renunciaron por completo a la industria de la construcción en Nueva York o al Sindicato de Trabajadores. El 11 de septiembre de 2001, el ataque al World Trade Center se convierte en un pozo de dinero para la mafia, que está relacionada con empresas que recaudan 63 millones de dólares por la limpieza de escombros. Aunque la mafia sigue operando en las principales ciudades de Estados Unidos, el FBI dice que solo en Nueva York y Chicago mantiene algo de su esquema original. Ahora hay nuevos jefes y las condenas por la ley rico no han conseguido destruir la comisión. Parece ser que todavía existe, pero no es probable que consiga el mismo control de antaño. Ciertamente la nube que formaba la comisión se ha disipado. Muchas de las familias mafiosas están desorganizadas. Los jefes han sido condenados una y otra vez. Creo que esto significa que aún no es de noche, sino el anochecer. En la organización criminal todavía no se ha puesto el sol. Pero se está poniendo. Aunque algo afectada la mafia sigue existiendo, esperando que una nueva generación reconstruya la antigua gloria de la cosa nuestra.